Música Un pequeño intento de atraco No lograron llevarse nada No lograron su objetivo porque querían llevarse la camioneta, no pudieron Abrieron la parte de la caja fuerte, tampoco pudieron sacar nada Y no pudieron llevársela tampoco Todo fue en vano Un intento Un intento Ok, ¿cuántos eran ellos los que? No sé decirle, el sereno dijo que eran dos Eran dos Armados ¿En qué andaban ellos? No sé decirle ¿Motor o vehículo? No, no se sabe Pero sí que estaban armados Sí estaban armados Dice el sereno No se sabe en qué andaban Con armas de fuego, le digo el sereno Con armas de fuego Bueno, pues está bien, gracias hermano Ok